Después de haber sonado en La Mega, en la sección Lo que se viene por una semana, muchos bares, tanto de Capital como de Provincia, o Sonabeste por decirlo así, nos empezaron a llamar para hacer shows, así que bueno, contentos por eso. Ya era muy groso el hecho de sonar, no importa el tiempo que fuese, era un montón. Y ahora lo que generó esto, el después de haber sonado, creo que a los dos días de haber sonado nos llegó un mail diciendo que el tema había sido seleccionado para poder pasar a lo que se llama la etapa de New Hit y que las radios, las demás radios, lo tuvieran en consideración y que íbamos a recibir un mail en confirmación de qué radio lo iba a empezar a pasar. Así que bueno, arrancamos con eso y después estos bares nos empezaron a llamar para armar fechas. Tenemos una fecha este sábado, la posibilidad de armar una fecha en Capital, nos dieron el espacio, así que el lugar es en Gier, en Colegiales, en Capital. Vamos a estar tocando con dos bandas amigas, que son Vieja Carretera y 5%, 5% Galaceras. Y conseguimos ahí una banda para ponerle joda al final, que son los Amigos de Bahama, que hacen un poquito de cumbia, un poquito de escáculo para terminar la noche bien arriba. Los que quieran ir nos pueden contactar por las redes sociales, sí, en The Pelos Rock, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, o a cualquiera de los chicos de 5% Vieja Carretera. Y pueden sumarse a esta movida, que es este sábado, con transporte incluido, la entrada es de 200 pesos, vamos, venimos. Y nada, es ir a pasarla bien y a darnos una mano, porque cuanto más gente llevemos a los bares, más veces nos van a llamar. Después de esta fecha, paramos un poco y vamos a tocar acá en Las Heras. Tocamos en Peppers, en julio, y en agosto hacemos una versión acústica, algo novedoso en el plaza. Después de lo que es septiembre hasta diciembre, vamos a rodar por Capital. Tenemos una fecha en Maquena, en Palermo, tenemos una fecha en Maldito Rock, en Almagro, y después tenemos una fecha en Palermo otra vez, en Rocking Music Park. Y bueno, también van surgiendo fechas, sí, nos van llamando y vamos viendo cómo nos podemos acomodar, porque los labores, el estudio y demás, pero con las ganas de tocar. Gracias. 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 Gracias.